Hey bro, ¿te van las motos y no conoces juegos que funcionan en tu PC carcacha? Entonces relax, llegaste al video correcto, porque te voy a presentar Mentira, no existen juegos de moto para PC de pocos recursos No solo existen, sino que traje una lista de los 10, mejores, más épicos, legendarios Tampoco, exageremos Tienes razón, digamos que son juegazos que les van a encantar Esto es All Games Vices, comencemos con el video Go, go, go SBKX, Superbike World Championship es un juegazo de motos que salió en el 2010 Te metes en la piel de un piloto pro y corres en pistas reales con motos oficiales del Mundial de Superbikes Tiene 3 modos, uno tranqui para quemar llanta Uno hardcore para los que se la quieren complicar Y uno online para echarse unas risas con los compas Si te van las motos y la adrenalina, este juego te va a encantar World Redemption es un juego de acción y carreras donde agarras la moto Armas a tus compas y te lanzas a un viaje épico por un mundo post-apocalíptico Peleas con otras bandas en la carretera Completas misiones peligrosas y mejoras tu moto y arsenal para convertirte en el rey del asfalto Es como Mad Max en moto, con mucha acción, sangre y adrenalina Urban Trial Freestyle es un juego de motos trial donde la ciudad es tu pista Haz trucos alucinantes como Backflips 360, Wall Rides y Ollies mientras exploras escenarios Personaliza tu moto para ser el rey de la pista en dos modos Contrarreloj o acrobacias y elige entre velocidad y estilo para crear tu forma única de conducir Domina las calles con Urban Trial Freestyle y conviértete en el mejor Hey, si eres vicio y quieres conocer buenos juegos, suscríbete campeón, así no te pierdes de nada Prepárate para la adrenalina MXVS ATV Reflex es un juegazo de carreras todoterreno donde vas a quemar llanta a lo loco en motos y cuatriciclos Vas a poder elegir entre un montón de modos de juego, desde carreras individuales hasta campeonatos y freestyle Demuestra tus habilidades dando saltos épicos, haciendo piruetas alucinantes y dejando atrás a tus rivales Además tiene unos gráficos de locos, una física realista y un montón de pistas diferentes para explorar MXNitro Unleashed te va a llevar a toda velocidad por un viaje de adrenalina pura En este juego de carreras de motocross, vas a poder surcar circuitos urbanos a lo loco, desde calles llenas de autos hasta el mismísimo metro Prepárate para hacer acrobacias alucinantes y usar nitro para dejar a tus rivales en el polvo Además, tiene gráficos mejorados y un nuevo modo fácil para que hasta el más novato pueda disfrutar de la acción MotoGP3 Ultimate Racing Technology es un juego de carreras de motos lanzado en el 2005 Te pone en la piel de un piloto profesional, compitiendo en la temporada 2004 de MotoGP Aparte de las carreras clásicas, tiene un modo extremo con circuitos urbanos bien locos Lo mejor, gráficos decentes para la época, jugabilidad divertida y la emoción de sentirte como Rossi o Gibernau a toda velocidad Si te gustan las motos y los juegos de carreras, dale una probada a MotoGP3 URT Mod Motocross World Championship es un juego de motocross lanzado en 2013 Te pone en las botas embarradas de un piloto profesional, compitiendo en campeonatos oficiales como MX1, MX2 y el Monster Energy F&M Motocross of Nations Lo bueno es que tiene licencia oficial, así que incluye pilotos y equipos reales, y hasta las pistas son las oficiales del campeonato 2011 Si te gusta el motocross, Mod te da una buena dosis de adrenalina y realismo Mad Riders te vuela la cabeza con sus carreras de cuatriciclos, por pistas recontra locas, compitiendo con otros pilotos y desafiando tus reflejos a mil por hora Olvídate de las pistas aburridas, aquí te vas a encontrar con obstáculos que te van a hacer sudar la frente Compite con tus panas o contra el mundo en batallas épicas por la fama, la fortuna y tu pellejo Vas a tener que derrapar, saltar y pasar obstáculos como un campeón para llegar primero y llevarte la gloria, o al menos no quedar último MotoGP08 es un juego de carreras de motos que te tiraba la adrenalina de las pistas Dejándote competir en las tres categorías del campeonato mundial de ese año, 125, 250 y MotoGP Era un juego recontra realista, con gráficos de alta calidad y física del manejo que te hacía sentir como si estuvieras arriba de la moto Tenía diferentes modos de juego, como carrera rápida, campeonato y un modo carrera épico donde creabas tu piloto y escalabas hasta llegar a MotoGP Aunque ya está un poco viejito, todavía hay muchos que lo recuerdan con cariño MXGP, The Official Motocross Video Game Es como si te subieras a una moto de cross de verdad y te tiraras por las pistas oficiales del campeonato del mundo Pilotos, motos y circuitos reales, todo a escala uno en uno Corre en modo carrera para escalar desde novato hasta campeón de MX1 o desafía a tus amigos en partidas multijugador Lo mejor es que controlas la moto y al piloto por separado, para un realismo sin igual Prepárate para saltos, derrapadas y latigazos, domina la moto y conviértete en el rey del motocross Like si te gustaron los juegos crack, así se viene la segunda parte Si te quedaste con ganas de ver más juegazos, aquí otro video para que te entretengas, nos vemos allí